He levantado esta mañana pensando un poco que iba a hacer con la serie que íbamos a hacer, si subir o continuar explorando y la verdad es que creo que voy a hacer un poco greedy y vamos a seguir explorando a lo mejor me arrepiento de esta decisión, como siempre porque ya sabéis que tiendo a ser demasiado greedy jugando y al final me pasa lo que me pasa, ¿sabes? que acabo muriendo, me acaban matando y acabo perdiendo pues otros 15 niveles como los que perdimos ayer porque ayer, no sé si os acordáis, que fui super greedy y por meterme dentro del huequecillo ese, pues morí y me tocó un poco las narices vale, ahí tenemos oro, aquí tenemos bastante lápiz lazuli y ya estoy viendo allí un creeper que le tengo un poquito de respeto temas de cositas que hay aquí, pues tenemos esto, ¿no? vale, tenemos un poquito de lápiz lazuli que creo que llevo suficiente, ¿no? este bloque realmente, aparte de los encantamientos un día me caeré, tío me caeré por un hueco que de verdad es peligroso que lo que digo, que aparte de los encantamientos creo que no sirve para nada más, ¿no? que por ahí podríamos bajar a lo mejor en algún mod o lo que sea se le da más uso al lápiz lazuli pero de momento, como no lo sé vamos a seguir explorando por aquí consiguiendo el hierro porque tengo bastante tengo ya bastante hierro lo he estado pensando también que yo creo que tengo hierro suficiente como para empezar a hacer las primeras maquinarias para el tema de los cohetes o por lo menos hacer el compresor que quiera hacer y ese tipo de cosas también he estado mirando más que mirando pensando un poco no sé qué hacer si coger y centrarnos un poco en el ad astra y conseguir lo que es directamente el cohete y luego coger y hacer todo lo que es encantarnos la armadura y conseguir buenas armas y buen equipo y cosas de esas porque obviamente si vamos a ir a otra dimensión que no es la vanilla tengo que estar seguro de que llevo un buen equipo ya había un creeper ¿dónde está? es que me acaba de venir el recuerdo de que estaba por aquí y me da un poco de miedo y no sé si hacer primero una cosa o luego otra o ir alternando un poco unos días hago pues yo qué sé ad astra y otros días pues nos centramos un poco más en vanilla y cosillas así que creo que esto si le toco va a caer ¿verdad? yo creo que esto si lo toco se actualiza y cae pero me da miedo porque no sé si a lo mejor quitando este hierro no, no, se actualiza vale no sé muy bien qué hacer yo creo que lo más sensato sería hacer poquito a poco en plan quédale aquí que se actualice esto madre mía cómo se actualizan los bloques mira ya tenemos gravilla me han dado cositas vale pues yo creo que lo mejor sería eso hacer poco a poco por ejemplo encantamientos y no me jodas que eso es una mineshaft una mineshaft y con la musiquita esta tío y el creeper aquí acechando toma la cara toma 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 tío ¿por qué explotan si no estoy a su rango? wow chaval siendo una mineshaft a lo mejor estoy grideando pero ya a unos niveles bastante tocho porque las mineshaft ya sabéis que son duras ¿tengo palos? sí tengo palos vale es que tengo pocas antorchas y claro si vamos a explorar la mineshaft vamos a necesitar más antorchas yo creo que sí vamos a hacer full mineshaft voy a ser greedy al máximo tío luego me arrepentiré lo sé y luego me diréis algo en los comentarios es que eres muy greedy es que tío deberías de irte a base dejar las cosas y volver y yo tienes toda la razón del mundo pero y tampoco tengo mucha comida pero tío no sé me mola me mola ser un poco greedy es como que le da esa emoción al juego extra luego me cabrearé un montón porque digo tío me matan claro a mí me matan yo me lo paso a ver lo que quiero decir yo me lo paso bien haciendo los gameplay así full greedy pero luego si me matan me da cosa porque digo tío me han matado por ser un poco imbécil hay un esqueleto por ahí y claro ahora tengo que empezar de nuevo todo y la gente va a estar hasta la polla de mí porque claro si no muero de puta madre es súper guapo todo pero si muero luego tengo que hacer tres capítulos que no avanzo que simplemente volver al punto inicial donde estábamos y eso me toca un poco las narices sinceramente voy a coger aquí unos bloquecillos no sé dónde está el esqueleto y me me preocupa tío porque no sé si está aquí abajo lo escucho como por aquí no sé dónde está exactamente voy a quitar esta madera de aquí y nos la vamos a llevar para cuando consiga carbón poder hacer bastante antorcha debería de haber bastante carbón por aquí cerca yo no he visto el bloquecillo este de aquí porque si solo está este lo voy a coger de todas formas lo voy a coger lo voy a coger lo sabía tío he pensado un momento he pensado voy a darle a ese bloque y me va a caer la gravilla encima y voy a morir asfixia efectivamente menos mal que reacciona un poco rato si no muero aquí mira ya tenemos un poquito de fling ya quiero ese ese carbón lo quiero por favor hay más carbón aquí voy a cogerlo y aquí también lo acabo de ver vale vamos a coger este carboncillo este carboncillo este lo quitamos y cogemos este y ya estamos ¿no? ¿ese lo he cogido? sí vale perfecto pues voy a hacer un poco más de antorcha que ya tenemos unas cuantas más y mientras encontramos más carboncillo pues creo que me voy a meter directamente aquí arriba en las mineshafts ya subís por aquí con cuidado está aquí arriba el puto esqueleto de mierda está por aquí arriba mira vía esto deberemos de cogerlo porque las vías parece que una tontería pero luego nos va a hacer un montón de faltas por el tema de que luego cuando tengamos que hacer alguna granja o lo que sea con el tema de los aldeanos ahí sí que vamos a necesitar bastante vías para mover los aldeanos o por si tengo que mover tío para los hornos automáticos también que yo sé que se hacían con vías y vagonetas y eso también estaría guapo tener una fundición ahí súper potente de de lo diré no quiero hacerme esto voy a dejar esto aquí de 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 recursos no una fundición de hornos hay un montón de hornos automatizados para que por si necesito quemar yo que sé un montón de bloques de bueno bloques no o comida o hierro o cosillas así que sea mucho más dinámico tío yo creo que es mucho mejor hacer un horno automático lo que pasa que también tenemos que terminar la casa y tengo que ver cómo estructurarla también porque si no la estructuro bien mira todo esto que guapo tío la verdad es que en las dos series estoy teniendo una suerte espectacular con las generaciones mira que hay generaciones de mierda tío hay generaciones que te pasa a lo mejor no sé cinco horas jugando al juego y no te encuentras nada es todo montaña de nieve solo y acaba aburrido y te hace un mundo nuevo que a mí me ha pasado eso o no he encontrado un bioma de la selva tío porque te hace que eres bambú y no encuentras bambú murciélago deja de ponerte en medio vete de aquí y tío me ha pasado una barbaridad de veces eso jugando al juego ya creo que están un poco más homogéneas las generaciones pero aún así tío te puede pasar te puede tocar la sid mal y te tienes que joder pues la verdad es que estamos consiguiendo bastante hierro me estoy sorprendiendo a mí mismo eso me alegra porque así no tenemos que perder tanto tiempo por lo menos hasta que no tengamos el primer cohete en en hacer la granja de hierro que luego lo agradecen ¿no? una vez que tienen la granja es que siempre explotan mira que intento coger pólvora porque luego nos va a hacer falta cuando tengamos las elitras para los cohetes y todo eso que en la survival anterior no hicimos todo el tema de los cohetes ni granjas ni cosillas de esas porque quería empezar esta serie porque yo ya en el momento en el que vi este pack de mod yo ya quería quería dejar la otra serie y empezar esto pero ya tenía ganas de empezar pero dije no céntrate termina una cosa primero así entrenar un poquito para que luego la siguiente serie sea un poco mejor y eso es lo que hice y la acabé por eso está un poco forzado yo la noté que acabó forzado cuando estaba editando el vídeo dije está un poquito forzado a lo mejor el cerrarla de esa manera justo después de encontrar al guarden y toda esa historia pero no me arrepiento no me arrepiento porque al final mira estamos aquí aquí me lo estoy pasando de puta madre y entre esto y el contraband polais el contraband que digo tío hay veces que no sé hablar o lo digo de verdad en mi mente voy echando hostias con lo que quiero decir y luego cuando lo digo me trabo no sé si os pasa alguno y lo que quería decir estoy con el contraband polis que está muy guapo vamos os recomiendo que veáis la serie porque está muy muy guapo el juego y ya he visto que está bueno cuando esté este vídeo publicado ya estará público también que puedes decidir si meterte con el o sea y eso da bastante juego yo creo porque seguro que cambia es bastante rejugable también por lo que parece y y tío está muy guapo y ahora mismo la verdad me lo estoy pasando de puta madre haciendo la serie aquí en el canal vamos yo pensaba que iba a ser un poco diferente y tío no sé como que le he cogido un poco el gusto sabéis le he cogido el gusto tío y me apetece un montón por las mañanas ponerme aquí grabar hablar con vosotros y luego por las tardes normalmente como voy a clase por la tarde me entretengo en escuchar o sea en escuchar no porque no escucho en leer vuestros comentarios que me dejáis en youtube que ahora mismo obviamente somos un canal pequeño y no hay mucha mucha interacción ¿no? pero siempre hay alguien que deja algún comentario yo le agradezco un montón tío porque los leo todos los leo todos y y tío me entreteno un montón tío y vengo aquí por la mañana y me levanto y digo quiero grabarte me apetece echarme un ratito al minecraft después de tomarme un cafelillo que me hago siempre viendo un poco por las redes y gestionando así un poquito las cosas que tengo bueno pues he abierto la cuenta de instagram la de tiktok para los reels porque ya que he dicho tío ya que estoy haciendo reels para youtube voy a subirlos en tiktok y en instagram porque coño yo entiendo que hay mucha gente que utiliza esas redes y a lo mejor si le gusta ver mi contenido pues le da un poco de pereza verlo en youtube porque yo por ejemplo no soy de ver mucho los shorts de youtube pero me hincho a ver reels en instagram sabéis me paso a lo mejor pues me levanto por la mañana me hago un cafelillo y me pongo a ver mis reels me tiro ahí 10 minutillos viendo mis reels me entretengo un ratillo y sigo con mis cosas pues tío a lo mejor os paso a vosotros lo mismo en tiktok o en no sé en los shorts o en instagram o lo que sé y digo pues voy a subir no me cuesta nada si es que simplemente he creado la cuenta y simplemente como luego lo podéis subir todo desde el pc como en youtube pues no me cuesta trabajo porque ya lo tengo todo guardado yo lo vi guardando todos los vídeos que voy haciendo los estoy guardando hasta que se publican en youtube para que si tengo que sacar algún vídeo o alguna cosilla de esas algún resumen o lo que sea pues tenerlo a mano en el futuro y y mira al final me ha venido bien para poder subirlo en otros sitios y yo no sé vosotros vosotros en que en que red social os sentís más cómodos tío en cual en short de youtube instagram con los reels o en tiktok con los tiktok no sé decídmelo que tengo curiosidad para saber más o menos pues la gente que me sigue en qué plataforma se mueven más para también un poco adaptar el contenido a ella o priorizarla que también también es otra vale voy a ponerme esto aquí voy a hacer voy a hacer un poco de palos ¿no? vale y vale para tener antorcha luego todo esto todo esto lo estoy explorando un poco desorganizado y no me gusta pero así era un poco no tío hay un puto enano de mierda ¿dónde está? lo estoy escuchando ahí hay un esqueleto puto cabrón de mierda ah está ahí el enano míralo vale vale puede ser que tengamos un spawner por aquí sí sí hay un spawner de arañas venenosas por aquí hay un spawner de arañas venenosas y no tengo mucho joder no tengo comida tío es un problema ¿qué hay murciélago ahí? mira ¿veis la araña? mira viene hacia aquí qué cabrones el puto enano vale aquí mierda tío ¿por qué? ¿cómo me ha dado? ¿y el enano dónde está? ¿ha caído? creo que se ha caído Dios qué molesto es el coño el el veneno de la araña no voy a quitar esta corriente porque a lo mejor la necesito para subir voy a tener que iluminar por aquí vale están ahí están ahí creo que no me voy a acercar ahí es que necesito comida tío mira ya no tengo 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 esta chuletilla ahora sí que va a ser momento de irnos y volvemos vamos a conseguir comida y volvemos porque no no tengo no tengo y me van a matar no es buena idea seguir por aquí pero tío quiero una vagoneta con un cofre para encontrar algo chulo tío quiero ser un poco más greedy estoy siendo demasiado greedy de 1 a 10 como de greedy estoy siendo ahora mismo yo creo que 6 ahí es poco se puede se puede mejorar hasta 8 está bien bueno la verdad es que tengo que volver no voy a esprintar porque eso consume muchos muslitos tengo que volver estoy pensando que a lo mejor no estoy en 6 sino estoy en en 16 venga cojo las vías estas y nos vamos y voy a por comida y dejamos cositas y estas también las cojo vale y esas de no ahí no hay me río yo solo con mis bromas de 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 idiota tío mi broma greedy soy muy greedy jajajaja llega un zombie enano de mierda me pega me tira por aquí me mata y ya no me hace tanta gracia mira estas vías también las tengo que coger las vías las tenemos que coger y este hierro también es importante tío es importante el hierro este tío me voy estoy cagándome ya hay 80 millones de arañas hay 80 80 millones voy a subir voy a subir por aquí tiene que haber un montón vale subo por aquí volvemos era por esta dirección voy a dejar esta parte sin explorar vale como sé que está la lava sé que por ahí no he explorado y lo dejamos y la dirección de la de la salida donde es por aquí joder joder me viene un zombie con una pala ah es una pala pensaba que era un hacha bueno ahora la pala esa de repente tiene charnet 5 me mete una hostia y me quita todos los muslitos ¿sabes? ah me lo he atropiado a ver que tenía eficiencia 1 pues no está tan mal porque está bastante nueva vale ahora la salida creo que está por aquí abajo está por aquí y tenemos que bajar bajar por aquí vale tengo que ir despacio gente porque no tengo no tengo comida y como me baje la estamina y necesite correr ahí sí que me voy a reír pero bastante es que soy un puto gridi de mierda vale voy a poner una antorchilla ahí van a actualizar los bloques y ahora ahora lo que debería de hacer es comida ¿no? centrarme 100% en la comida esquivar este creeper pasar de él subir por ¿qué corriente de agua era tío? porque podía subir por una corriente ¿no? aquí no tengo nada el puto creeper ese viene a fuego vale es por aquí subimos por aquí hacemos este caminillo y y ahora ¿para qué dirección? guau es que esto era un poco un laberinto hice aquí unos pasajes hostia mira que pila de hierro tú vale hice unos pasajes aquí un poco extraños y no sé muy bien por dónde tengo que ir creo que tengo puede ser que me tiré por esta zona de aquí y ahora ¿para volver? ah el lago este sí, sí, sí ya me acuerdo este lago sí, sí, sí vale hay que ir por el laguillo este de los calamares luminescentes y y ya por aquí estaba ¿no? esta escalera por aquí guau esto lo tengo que arreglar un poco porque está la cosa como para salir corriendo de un zombie o de alguna cosa tiendo a irme para este lado de la cámara me doy para perdón me doy para este lado tío siempre ¿por qué? vale vale vale, es por aquí 100% ahora hay que subir por este lado de aquí creo que había que subir por aquí voy a hacer un puentecito por aquí y mirad que pilísima de carbón tenemos aquí guau pero ¿cómo subo yo ahora a esta zona? ¿por aquí? sí, por aquí y vamos a poner aquí este bloque hijo de puta de mierda hijo de puta tío puto mamón de mierda de creeper asqueroso tío ¿cuándo lo dije? lo dije hace un par de vídeos que lo que más miedo me daba de este puto juego era cuando estabas tú tranquilamente y de repente te aparecía un controlaba de un creeper y te la liaba pardísima tío pues justo me ha pasado eso tío justo y saliendo 15 niveles que tengo otra vez con lo difícil que son de conseguirlos cuando no tienes la granja esto deja de pegarme que no tengo comida coño quiero dormir dormir ya se ha bugueado vale full comida entonces hay que ir a por comida 100% porque no tengo nada de comida tengo 3 pescados que no quería cocinarlos y los vamos a cocinar coño tira esto vale dejamos cositas bloques lo primero todos los bloques estos los vamos dejando en los hornos vamos a ir dejando el hierro el oro esto lo dejo por aquí esto lo dejo escucho caminar tío escucho caminar y me da miedo pero que flipa vale y aquí también tenemos un montón de hierro tío tenemos un montonazo de hierro voy a dividir esto aquí y voy a dividir esto aquí pero claro necesito cocinar los peces pon los peces aquí poner carbón aquí y voy a dividir el hierro este que tengo aquí donde está aquí lo voy a poner un poquito aquí y otro poquito aquí aquí tenemos oro vale vamos a ir dejando materiales esto lo dejamos por aquí las menas estas de cobre también la pilazuli hemos dicho que la vamos a dejar aquí en la redstone la estoy dejando bueno aquí podemos ir dejando huesos carne de zombie porque no sé si tendrá uso vale yo las voy dejando ahí y ya está el arco este lo voy a dejar aquí junto con las flechas podría dejar el martillo también porque de momento no lo vamos a utilizar aquí dejamos vías temas de redstone y por aquí que agricultura vamos a dejar esto y el flint donde lo dejo aquí yo creo que aquí está bien vale ok pues tenemos que ir por comida me hago un barco y navegamos un poco por aquí explorando a ver si encuentro alguna aldea o lo que sea y buscamos comida con los tres peces que tengo porque tengo aquí tres que ya están y podría quitar aquí yo que sé este poquito este poquito y esto lo metemos aquí directamente tenemos full armadura de hierro lo que no tenemos son antorchas pero carbón si tenemos un montón oye y el carbón no tenemos carbón solo tenemos este no me jodas vale pues hay que conseguir carbón estoy por buscar el meteorito no sé dónde estará pero bueno tenemos los tres tropical fish ¿por qué no se han cocinado? tío no se cocinan los peces esto no se cocinan los peces ¿cómo que no se cocinan los peces? pero me los puedo comer ¿sí? pues no tengo ni idea de qué acaba de ocurrir ahí vale vamos a hacer un bote vamos a hacer un bote y voy a buscar comida tío vamos a ir a buscar comida me llevo esos peces picos yo creo que con esto voy bien ¿no? tenemos el de diamante cabrón este que mierda ahí está fuera vale pues vamos a hacer eso vamos a ir a a mira a buscar comida y a explorar a ver si encuentro alguna aldea coño de la ¿qué ha pasado? me he puesto un modo natación ¿no? venga este árbol también y lo dejamos ya bonito ¿no? son súper bonitos tío fijaros qué guapo está quedando la zona esta está quedando muy muy guapa ah tenemos carbón aquí lo voy a picar por si necesitamos antorcha dejamos un momento y ahora nos vamos directamente en el bote y nos vamos a ir directamente vale pues eso vamos a coger el bote y nos vamos en aquella dirección en busca de de comida me voy a apuntar las coordenadas en un papel también vale apuntamos y y nos vamos vamos vamos